Música ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Valeo el Pinecochi! ¡Hay que hacer bola! Música Ya se reventó en Colombia ¿Dónde ya está Colombia? Ya se en la cámara nos gusta La joven que me llamaba Yo me animo y del Pálvido Navido ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestido Arreglando siempre Navidad La sigla del Pálvido Navido En Córdoba y Churumbe ¡Y ánimo! ¡Ánimo! ¡Arriba las chivas! Música 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 Y me está diciendo que besa, que besa más sabrosa Que chupa, que chupa, que más sabrosa Y así me lo dije mi morenita Y me está diciendo que besa, que besa la condenada Que ese borde es que no se vea nada Y así me lo dije mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Bésame morenita ¡Eso!